Esa es una fecha bastante importante y obviamente pues nosotros tenemos que estar cubriendo y bueno, parte de las actividades me comentaron por ahí que hubo desfile de modas ahí, súper bonito y una de nuestras conductoras estuvo ahí presente. Y más que no, obviamente, Darlene estuvo presente vistiendo el traje ganador de su septro. Darlene está en todas. Está en todas, está en todas. La nota del recorrido, el desfile, está aquí en conducción. ¡Oh, Dios mío! Darlene, por favor, ¿qué te parece si la vemos en la siguiente nota? Hola, chicos de La Selva Pone, bienvenidos a otra nota. En este día tan caluroso nosotros nos encontramos en el Ex-Cite. Vamos a estar viendo como algunos septros, algunas instituciones están con sus stands porque estamos celebrando la Semana Técnica de la Educación. Así que estaremos viendo algunos concursos por ahí que vi que están cortando cabellito, que están algunas reinas invitadas. Así que mejor veamos la siguiente nota. ¡Como gana la música! ¡Centro San Martín, Cepro Dilingüe, Puerto Gallaud, Nueva Arquena, señores nominados, César Vallejo, Ciro Alegría, el 24 de la ciudad. ¡Centro San Martín, Cepro Dilingüe, Puerto Gallaud, Nueva Arquena, señores nominados, ¡Centro San Martín, Cepro Dilingüe, Puerto Gallaud, Nueva Arquena, señores nominados, ¡Centro San Martín, Cepro Dilingüe! Bueno, yo también que soy un poco chismosita, vamos a ver qué es lo que está pasando acá porque veo que están con su barra, así que voy a preguntar. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes, nosotros nos encontramos con la Cámara de la Selva Pone, quería preguntarle qué es lo que están realizando ahorita. En la semana de... ¿qué le llaman de Cepro? Están celebrando. ¿Usted a qué Cepro viene representado? De Guatima. Nosotros como Escuela de Gastronomía, ¿no?, hemos presentado el día de hoy en la Semana Técnica trago, un trago a base de pan de árbol, ¿no?, que le hemos puesto el nombre de la monja en el árbol. Claro que eso tiene una historia y se ha trabajado con productos netamente de la región, el cual también hemos sido ganadoras del primer lugar el día de hoy. No pensé que ganar, pero gracias a Dios, gracias a Dios. Acá estamos. No, 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 no. Por aquí dos que estén metidos, estos muchachos, se están ocultando. Primer lugar, primer lugar, César Vallejo. Bueno, chicos, y ahorita nos encontramos con el ganador del concurso. Cuéntame un poco más sobre qué se trata tu diseño. Lo que realicé el día de hoy fue un degradado medio y le hice también un diseño a este lado con diseño de curvas y líneas y lo pigmenté un poco con un producto que se llama Kiss Express para poder resaltar mi trabajo. ¿Ustedes son del Instituto? Cetro. Señor de la mano. Cetro, ya. Bueno, y nos encontramos con otro instituto que también ganó el segundo puesto al realizar el trabajo. Cuéntanos un poco más. Bueno, represento al cetro Señor de los Milagros. En esta ocasión he ocupado el segundo puesto de lo que es barbería. ¿Cuál ha sido su trabajo? Muéstrenos un poco la cámara. Es una boda urbana que usamos acá en la selva. Este corte es un degradado medio con rayas rectas. He usado rayas rectas con curviadas, ¿no? Y lo que es ahí es un tribal. Somos la cámara de la selva. Pone, cuéntanos un poco más cómo viniste realizando estos postrecitos. Acá tenemos el pan concha, que es un pan dulce. Tenemos alfanjores, alfanjores más de maicena. Tenemos el queque de chocolate bañado con foch. Tenemos los muffis, muffis de fresa y plátano. ¿Esto ha sido un concurso o algo que usted está mostrando? Estamos mostrando y a la vez también estamos vendiendo para generar nuestros propios ingresos, para poder seguir aprendiendo más. Chicos, ya saben, a mí también como que me duele un poco la espalda. Ustedes también si tienen algunas dolencias, pueden también encontrar acá el señor que les va a hacer por ahí algunos arreglitos en la espalda. Ya están viendo ustedes. A ver a mí, por favor. Y... El que les habla es el director de CEPRO San Martín de Porres. Estamos celebrando la semana técnica. Todos los años, en el mes de septiembre, se celebra la semana técnica con la finalidad de que los jóvenes, tanto varones como mujeres, puedan demostrar sus habilidades técnicas en los diferentes concursos que existen. Y al mismo tiempo, para que los CEPRO y los institutos puedan dar a conocer todo el trabajo que vienen realizando dentro de sus aulas, en beneficio de los jóvenes y que los cuales obtienen una formación técnica y un puesto laboral. Bueno chicos, y podemos observar también que hay una decoración acá detrás mío. Y es también porque realizan esos tipos de adornos para todo tipo de fiesta, cumpleaños, entre otros. Como también podemos observar algunos stand de ropa, que también es algo que ellos emprenden como CEPRO. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo muy especial para la gente linda de la Selva Pone. Ella también está concursando para Miss Pucalpa. Y también va a modelarnos un poco sobre la vestimenta shipiva, en el que CEPRO está representando... CETRO, bilingüe. CETRO, bilingüe. Sí, a ver una bolita por favor para la cámara. Y es así como nosotros también vamos a poder observar acá su desfile con algunas vestimentas que los propios CEPTRO también realizan. Así que veamos. Brenda Listero lleva un concurso casual y profesional en las Oculturas. Comienza y vemos que estamos ahora con los fundados de Mediambiente. Este mundo es lo que nos dice, con el cerebro, 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 con el cerebro. La parte superior y superior del cerebro. En la actualidad, el amor de todas las mujeres, a mano de las mujeres, a mano de las mujeres y a las culturas amazónicas, ya se utilizan a nivel regional. El vecino es diseño, acompañado de ubicaciones amazónicas, promoviendo la identidad de las flores y colores que está dando a los mujeres de hoy de nuestra etnia amazónica. Buenas tardes, Laura está lindiendo un vestido casual que está elaborado en la tela de algodón estampado con el cerebro y el cerebro. El vecino es un vestido que está elaborado en tela de fantasía, color negro y el cerebro, con combinación de tela estampada con diseño ético de la comunidad nativa y vivo conmigo. Es ideal para fiestas elegantes. Como también en la parte de atrás, un seguro en la cual se puede medir y controlar la cintura. Ambas prendas están hechas de tela de algodón y escudo. Este vestido es apto para cualquier entorno. Nuestro vestido de Andrea usa en la ropa de gala. Este vestido está inspirado en la cultura genia también. Bueno chicos, y es todo lo que el día de hoy pudimos mostrar por la semana técnica de la educación. Pudimos ver bastantes septros realizando un poco sus actividades que ya vienen durante todo este tiempo ellos estudiando. Y nosotros pudimos observar como gastronomía, confecciones, hasta una pasarela de moda que hasta ahorita siguen realizándose. Así que nos quedaremos viendo un poco más qué es lo que ellas nos muestran y también las confecciones que estos septros realizan.